muy buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y en este vídeo estoy de vuelta con minecraft survival 1.19 y estoy donde lo dejé en el anterior capitulito en el cual hicimos este trading hall que estoy viendo aquí bueno en regreso lo hicimos eso de ahí y yo ampliado cuatro más por este lado y cuatro más por este lado aún faltan ampliar más porque me faltan las pociones y cortapiedras o me falta bastante bastante más pero bueno me faltan convertir todos estos aún pero ya está tomando forma ya dije que esto lo quiero ampliar bastante que vaya por ahí atrás haciendo así y bueno básicamente por aquí atrás sólo me falta a poner bien el cristal porque me falta un cristal romper esto y convertir los demás pero bueno esto ya está tomando forma como edith está muy pero que muy bien este trading hall porque ya sabéis que si tengo ofertas muy tochas por ejemplo si vengo por aquí tengo por 27 palos una esmeralda por aquí tengo por 24 papel bueno pero está convertido pero aquí 19 papel tengo una esmeralda y entonces lo vamos a hacer con muchas muchas señalas gracias a esto pero lo importante que voy a hacer en este episodio pues bien en este episodio voy a construir una granja muy muy tocha que la quería hacer hace tiempo pero no tengo tiempo y la granja que voy a construir es la granja de cabezas de wither si vamos voy a hacer una granja de cabezas de wither porque lo necesito por dos razones la principal es sería pues las cabezas por supuesto porque con las cabezas puedes invocar más wither si así conseguir más estrellas del nether y la otra razón es que necesito carbón porque casi no tengo nada de carbón y como los wither si se le dan sueltan carbón pues así ya matamos dos pájaros de un tiro tenía pensado hacerse eso una de combustible pero yo creo que así estará bastante bien estos railers los voy a dejar porque desde la granja de aldeanos necesitaría llevar más aldeanos para allá entonces los railers de momento los dejo bueno estaba haciendo los deberes por así decirlo y por aquí como estáis viendo tengo las dos shulkers ya están todos los materiales preparados os voy a mostrar los materiales y luego enseñar dónde voy a hacer y os voy a decir una explicación vale pero básicamente cierro estos son los materiales aproximados creo que he cogido de más para tener de sobra pero esto lo que voy a necesitar voy a necesitar ladrillo nether, netherrack, muros, sistal, piedra lisa, bueno lo que les guste básicamente obsidiana, losa, receptidores, escaleras de manos, escaleras de piedra, cofres, tolvas, huevos de tortuga que me han costado muchísimo conseguirlo algún bloque de hierro para hacer un golem así que por eso me llevo dos calabazas, las las de la araña que me ha costado mucho buscar en la cueva, barrotes, trampillas, puertas, mechero para encender de portal y un par de enderpearls no necesito más pero también por si acaso he preparado esto de aquí para tener de sobra tanto bloques de apoyo como netherrack por si acaso solo por si acaso me voy a dar también esta subida así que voy a pillar todo esto creo que estoy listo igual necesito un poquito de comida así que vamos a la granja de comida voy a dar de comer primero las vaquitas porque si no no voy a tener para cocinar mucho así que damos de comer así tutututu esta granja la uso de vez en cuando o sea no penséis que esté aquí todo el día pero de vez en cuando sí que la uso hago así que caigan para los lados las vuelvo a subir les doy un poquito más de comer las dejo caer caen a este lado bueno tengo que abrir las trampillas no habrá trampillas no van a caer vale hago así hago así y ahora sí que sí puedo encender esto y así voy a conseguir un montonazo de comida como estáis viendo ya están por aquí los filetes voy a esperar un poco para conseguir bastantes filetes me llevo 49 filetes esto sigue generando así que que se vaya guardando y yo mientras pues voy al nether para enseñaros dónde está todo así que vamos bien como os he dicho he hecho los deberes como veis por aquí hay un camino por ahí hay otro por ahí hay otro y aquí hay un tercer camino nuevo básicamente porque este camino porque en donde tengo que hacer la granja de esqueletos de guido de cabezas de guido tiene que ser en un bioma específico y tiene que estar ahí la el netherford y para ello pues he tenido que mirar mirar cuántos bloques hay aquí que no me cae bien ni en el esto alimentario y están todos caídos por aquí he tenido que caminar mucho para buscar el bioma porque el bioma específico tiene que ser en el que estoy ahora soul sand valley vale está muy pero que muy lejos este esta fortaleza está demasiado lejos pero bueno como veis yo creo que me ha costado hacer este camino un poquito menos que me muero ahora cuando llegue os lo enseño porque voy a tener que explicaros una cosilla como veis atraviesa un montón de biomas atraviesa un montón de cosas así que me ha costado la vida y media hacer esto os juro que igual está más de una hora para hacer todo esto todo esto más de una hora así que tenéis en cuenta que me lo preparo bastante bien luego ya como dije más de una vez que estos caminos ya los haré bonito te pondré seguramente que con hielo y así para ir más rápido con un bote porque si no volando he hecho tres alturas para poder ir volando pero un poquito mal y creo que ya estamos llegando aquí como veis ya se gira eso es porque ya hemos llegado me voy a esperar aquí porque si no me van a atacar este sería el esto el netherford que voy a utilizar vale como veis yo hace tiempo me voy a esconder un poquito para explicar esto bien hace tiempo yo como sabéis fui al enz y ahí con un wether conseguí un montón de rosas de wether pero un montón porque mi intención era hacer esta granja con rosas de wether por lo que esa granja básicamente tienes que ponerlos as por todos lados o quitar un gran perímetro del bloque como me ha costado mucho tiempo y no tengo el como estoy muy ocupado y no tengo tiempo para hacerlo he decidido hacer otra granja voy a seguir un tutorial que lo vais a tener abajo en la descripción porque yo esta granja no la conocía o sea igual la he visto pero no sabía no sabía hacerla entonces voy a seguir un tutorial abajo en la descripción por si uno quiere seguir y básicamente tiene que estar en este vídeo más específico ahí lo explica todo pero bueno solo quería decir eso porque no estoy usando las rosas de wether que en un futuro igual hago esa granja para ver un poquito la eficiencia porque esta es bastante eficiente pero la otra no me acuerdo o sea la otra también era bastante eficiente y no sé cuál será mejor así que voy a construir esta aquí porque necesito una intersección de esas así que la voy a construir por aquí vosotros vais a ver en el timelapse como siempre hay a cámara rápida y cuando termine vais a ver cómo funciona y vais a ver cuánto genera eso así que os dejo con el timelapse en el timelapse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!